4 dólares para la número 5 Ruchiani, 5.20 repito para la número 1 derrumbe y ya están partiendo en los primeros metros sale a buscar a la delantera la parte de adentro derrumbe está al frente, despega medio cuerpo para el segundo se está colocando la parte de afuera contenta y relax a cuerpo y medio en el tercero está corriendo la parte de afuera el ejemplar nube gris, más atrás están luchando la favorita Ruchiani, en el último está quedando India Taina continúa al frente derrumbe, mantiene ventaja de cuerpo y medio para el segundo viene acercándose ahora contenta y relax al pescuezo afuera en el tercero se mantiene nube gris 24 flat, los primeros 400 metros y sigue al frente derrumbe la ventaja ahora es de 3 cuartos de cuerpo en el segundo le está atacando a la parte de afuera nube gris junto con contenta y relax luego a unos 4 cuerpos en el cuarto está quedando Ruchiani sigue al frente derrumbe con ventaja de cuerpo y medio para el segundo se coloca ahora nube gris en el tercero, sigue contenta y relax cuando vienen a la entrada de la sensacional recta final derrumbe se despega al frente con 4 cuerpos para el segundo lo viene buscando afuera nube gris, el tercero adentro para contenta y relax con bastante trabajo, la favorita Ruchiani aquí en los últimos 125 sigue al frente derrumbe la ventaja de 2 cuerpos para el segundo la número 3 nube gris y viene avanzando afuera Ruchiani pero llegó tarde, el triunfo en esta primera para derrumbe el segundo lo consiguió Ruchiani y el tercero para nube gris la ventaja de tres la ventaja de tres